Tengo nueve años y me llamo Ana. Y yo tengo nueve años y me llamo Matín. Me llamo María Sofía y tengo muchos años. Yo me llamo Eva. Me llamo Inés y tengo diez años. Me llamo Marcos y tengo seis años. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Pues... ahogarme. ¿Y a ti? Lo que yo te amo. La vida es la monstra. Aunque sé que la monstra no existe. Tengo miedo que no haya nada en una casa. Todas las luces apagadas con un apagón y estar solo con la puerta cerrada. Y cuando llegan a mi abogarte, claro. Te llamo a mis padres para no abarles. Pues yo, si está la puerta abierta de la casa, pues me salgo fuera. Yo intento pensar en las estrellas y en la luna, cuando en la luna no se crearon las estrellas y cuando estaba sol. Y de repente aparecían las estrellas y yo me siento como que ya no estoy solo. ¿Cuál es el mayor deseo que tienes? Ir a París. Conocer a la segura. Yo estoy pensando en papá, no hay ya sabas, si los ángeles, mamá y papá. ¿Y el tuyo? Ir al mundial de patas. A mí me gustaría estar en las estrellas con Dios, mensaje, a ver cómo sería el mayor deseo de las estrellas. Adiós, feliz navidad.